Para representar las columnas de una tabla, utilizaremos propiedades en la entidad. Empecemos por nuestra entidad Item, y aquí vamos a agregarle columnas. Vamos a declarar aquí una variable, un campo privado, que va a servir de respaldo, un campo de respaldo, Vacuum Field. Y aquí vamos a definir entonces una propiedad que va a representar una columna de la base de datos. Aquí entonces creamos nuestra propiedad. Con su correspondiente GetSet. Aquí el Get lo único que va a hacer es devolver el campo de respaldo. Y aquí el Set lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar. Se le está asignando un valor distinto al que tiene actualmente, para aceptarlo como un cambio. Si sucede esto entonces, vamos a notificar que se está cambiando la propiedad. A continuación, vamos a cambiar el campo. Y vamos a notificar que ya se ha cambiado. Esto es para que se actualice todo lo que tenga que actualizarse ahí en relación al modelo y a la vista de nuestra aplicación. Para indicar que es una columna de nuestra base de datos, es necesario agregarle un atributo Column. Déjenme aquí hacer lo siguiente. Vamos a formatear. Y ahora sí le voy a agregar aquí el atributo Column. Pero le voy a especificar distintos parámetros. Por ejemplo, voy a indicarle que es la llave primaria. Le voy a indicar que la base de datos va a generar automáticamente su valor. Le voy a indicar el tipo de datos. Aquí voy a poner una declaración del tipo Transact SQL. Debe type igual y aquí el texto Transact SQL. Esto es un entero que no acepta nulos y que es Identity para que se incremente automáticamente. Voy a indicarle aquí que no puede ser nulo. Y finalmente le voy a indicar en qué momento debe de recuperar el valor generado. Esto a través del atributo AutoSync. Y le voy a decir que cuando inserte es cuando recupere el valor. Prácticamente entonces aquí ya tengo mi columna ItemID. Indicando que es una llave primaria. Que el valor lo genera automáticamente la base de datos. El tipo entero. No Null Identity. No acepta nulos. Y aquí que obtenga el valor generado al momento de insertar. Así de sencillo es agregar una columna. A continuación le vamos a agregar aquí otra columna. Para el nombre de la tarea. Entonces aquí declaramos nuestro campo de respaldo. ItemName. Y le voy a decir aquí que genere. La propiedad. Entonces aquí ya tenemos publicString. Y lo mismo aquí. Bueno. Aquí en el Set. Vamos a modificar este código. Y lo que vamos a preguntar aquí. Es lo siguiente. Notificamos que estamos modificando. Modificamos. Y notificamos que hemos modificado. Y ahora agregamos la columna. El atributo Column. Y aquí no hay más que hacer. Y aquí no hay más que hacer. Simplemente indicarle que se trata de una columna. Y finalmente una propiedad. IsComplete. Que también para ver si la tarea ya fue completada o no. Esta va a ser de tipo booleano. IsComplete. IsComplete. BackendField. y le voy a decir lo mismo aquí que encapsula este campo y lo mismo en este caso vamos a preguntar notificamos que está cambiando cambiamos y notificamos que hemos cambiado el valor de esta propiedad y por supuesto aquí indicarle que se trata de una columna ya tenemos aquí nuestra entidad item ahora hagamos lo mismo para nuestra entidad categoría para esto entonces vamos a agregar aquí una columna id que va a ser precisamente también la llave primaria vamos a ponerlo de la siguiente manera id backing field le vamos a decir que implemente más bien aquí que lo encapsule se va a llamar id le vamos a modificar también acá vamos aquí a preguntar notificamos que estamos cambiando cambiamos y notificamos que hemos cambiado y nuevamente aquí el atributo columna con sus parámetros correspondientes aquí en este caso esta columna va a ser llave primaria también vamos a indicarle que también es generada automáticamente por la base de datos o en la base de datos vamos a especificar el tipo el texto aquí debe de ir transaque se cuele entonces en este caso pues es prácticamente similar un entero que no acepte nulos y que sea identity y le vamos a decir que no puede ser nulo y listo ya tenemos entonces nuestra columna que es llave primaria este va a tener otro campo adicional para el nombre de la categoría entonces aquí le vamos a poner y vamos a decirle también que no se encapsule lo mismo aquí vamos a preguntar notificamos que estamos cambiando y notificamos que hemos cambiado prácticamente entonces hemos terminado aquí de definir las columnas que van a componer a cada una de nuestras tablas aquí en este caso categoría va a tener el id y va a tener va a tener el nombre en este caso bueno nos falta aquí finalmente indicarle que se trata de una columna entonces ya tenemos aquí nuestras dos columnas para la tabla categorías vamos a ver vamos a ver Gracias.